Tu cuerpo bonito pasa por mi mente Miles de cosas que quisiera hacer Esta noche lo juro vengo tan caliente Baby así que solamente Préndete que voy a la taza Y usted ya me conoce Botella de vino con dones y roses Quiero que me hagas de todas las poses Préndete que voy a la taza Y usted ya me conoce Botella de vino con dones y roses Quiero que me hagas de todas las poses Ella sabe que yo soy un fresco Y si te soy honesto Si a tu gato ya le falta yo le compré Tú eres la P del alfabeto Tú eres una puta cada vez que yo a ti te lo meto Y eso no es TikTok Pero chingando tú y yo somos el mejor dueto Tú eres la cosa y yo soy el efecto Como Jordan con Scott y Pippen Muchos le tiran pero contra mi no compiten Le exigen amor y yo solamente le causo dolores Esa es la diferencia Cabrones no tienen ciencia Ya no tengo más paciencia Solo quiero que sean mías Ese no es OnlyFans Si cumplí la fantasía De los que le tiran a diario Con la mente de empezarío Soy un fucking visionario De los que critican triplicando su salario Júntese conmigo para ser un millonario Préndete que voy a las doce Ella me conoce Bostellas de vino, condones y roses Quiero que me hagas de todas las poses Préndete que voy a las doce Ella me conoce Bostellas de vino, condones y roses Quiero hacerte de todo Y llevo tiempo esperando En el círculo de bateo Mami dame la confianza Que de un palo la parqueo No tiro por alardeo Lo que digo lo vaqueo Y por ti con cualquiera el cuello me lo juego Yo con curva a las otras les picheo Cambio lo que tengo solo por un beso Voy en línea recta donde estás le llego Y te poncho cada vez que te lo me consume Las ganas de verte el fin desde el lunes La semana se hace larga sin tu perfume Baja el sol pero el calor sube Foní como en los oscuros cuando más te luces Te hice un pedo en el abierto Pero pa' qué salir Si siempre acabamos adentro Préndete que voy a las doce Ella me conoce Bostellas de vino, condones y roses Quiero que me hagas de todas las poses Préndete que voy a las doce Ella me conoce Bostellas de vino, condones y roses Quiero que me hagas de todas las poses Baby Greg Con el rookie del año Mimbrit En el fucking beat baby Uh-huh Uh-huh Bostellas de vino, condones y roses No